Ok, vamos a comprobar el salido Yo creo que... A ver... Si, pero aquí está Entonces vamos a darle En el episodio anterior desbloqueamos Un personaje nuevo Desbloqueamos también Un nuevo campeonato Que es el... Pista Platano Si, que vamos a competir Ah, vamos a ver Que es lo que nos muestra aquí Oh, Shy Guy Excelente Si, creo que vamos a probarlo No sé si trae los mismos personajes Que la versión de Nintendo Wii U, pero yo creo que sí Vamos a ver, desbloqueamos un nuevo Componente... Oh, que pinta Creo que este no sale en el de Wii U Mucho mejor Vamos a ver Vamos a ver las pistas Desbloqueamos esta Ah, estas son clásicas Si, como en todos los... Como en todos los Mario Kart pues Siempre hay... Campeonatos... De lo que serían... Juegos pasados Así que vamos a probar Playa Koopa de la 64 Circuito de Mario 2 del Nintendo... El Super Nintendo El Centro Cocotero que bien pinta de Wii Y de la consola anterior De la Nintendo DS normal Paintball Wal-Bee No lo he jugado O sea, estamos aquí Como novatos Como primerizos Así que... Espero que me acompañe En esa aventura Para desbloquear todos los... Mapas Todos los cards Todos los... Personajes Y demás componentes Del juego Así que... Vamos a ir así Ah! Vamos a cambiar el modo Es que este modo se juega así como... Como que fuera tu modo Así que... Un poco más Es bastante complicado Pero... Divertido Quiero probar meterme al atajo A ver si... Uh! Vamos a guardar este Para el super atajo Ah! Si se puede! Uh! Que pinta! Ah! No! Que mal! Ay! Ahí! Ah! Viene una fiesta ahí abajo Uh! Ah! Pucha onda! Alcanza la suficiente velocidad Para saltar Ese caparazón de piedra Uh! Super honguitos! Uh! Qué raro! Un día se parece gato Uff! Vamos! Vamos! Eso! Tan complicado que agarrar el nutra aquí a ver si podemos parece que cuando el agua parece que cuando el agua viene bajando no somos capaces ay no mira nada la batizón brilla última vuelta vamos a dejar esa trampa ahí vamos a dejar otra trampa por ahí y la última trampa la vamos a dejar de parte de este árbol copotero vamos a dejar nuestra trampa de cruza oh, nuestra oportunidad ah no, no funciona nos juntamos si, es como la versión de 64 ocupamos ocupamos litros no, no uy, perdón, perdón, perdón no, no no, no